Pero hoy el Señor va a hablar con nosotros, Oseas 14.9 dice así, Quédate con esta frase. Rectos son los caminos del Señor. Los justos andarán en ellos, pero los transgresores, los impíos, tropezarán en ellos. Hermano, hoy es el último capítulo del libro de Oseas, el último mensaje de nuestra serie. Una serie que nos ha demostrado dos cosas, que el pueblo de Dios es muy malo y que Dios es muy buena. Por eso es una serie que nos ha servido. Por eso es una serie en la que nos hemos sentido identificados. Porque hemos visto a un pueblo que constantemente recibía la misericordia de Dios y que lo que le devolvía a Dios era desobediencia. Era un Dios que tomó a un pueblo rebelde al que compara con una prostituta, lo lava, lo limpia, lo hace digno, lo lleva para él. Y aún así, esa prostituta que había sido dignificada por Dios, se vuelve a sus amantes. Ahí Dios vuelve, la vuelve a traer, la vuelve a llamar, la vuelve a limpiar, la vuelve a lavar y vemos como ella vuelve a sus amantes. Vemos un pueblo que Dios le dice, mira, yo te estoy dando mil oportunidades y tarde o temprano vas a experimentar mi castigo, vas a experimentar mi juicio. Y cuando llegábamos a esos capítulos donde el Señor decía, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y eran noticias terribles. De golpe encontramos que Dios decía, pero vuélvete a mí. Era como si Dios constantemente dijera, te voy a hacer esto, te voy a castigar de esta manera y te voy a castigar por este motivo. Pero mi deseo no es ese, mi deseo es que vuelvas. Eso es lo que hemos estado viendo constantemente. Un Dios diciendo, mira, yo te traigo, yo te lavo, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo y siempre he sido yo. No me cambies por los baales. No me cambies por otras fuentes. No me cambies por otras fuentes de gozo. No me cambies por otras fuentes de amor. Yo soy el único que te ha cuidado. Yo soy el único que te ha protegido. Y a pesar de saber eso, le daban la espalda. A pesar de saber eso, se giraban y desobedecían al Señor. A pesar de saber eso, se volteaban y se iban con falsos dioses. Y entonces el Señor los miraba y decía, mira, no me dejas otra. Ya me estoy cansando. Entonces, la única cosa que me queda es, voy a tomar a un pueblo pagano, voy a tomar a un pueblo impío y lo voy a usar como un látigo contra ti. Y la semana pasada veíamos eso, el mensaje de juicio en su máximo esplendor, con expresiones sumamente duras. Voy a abrir el vientre de vuestras mujeres, voy a sacar a los bebés. Decía, los voy a tirar contra un peñasco, los voy a romper contra las piedras, aquellos que hayan nacido los mataré. Mira todo lo que decía el Señor que iba a ser algo tremendamente duro, un juicio tremendamente severo. Y acabamos el mensaje de esta manera, anunciando eso, vienen dolores de parto, vienen momentos difíciles, vienen momentos duros. Pero como hemos visto a lo largo de toda la serie, Dios nunca termina el mensaje así. Sí, Dios muestra el deseo de restaurar a su pueblo. Así que nuestro texto de hoy, que es la continuación del texto de la semana pasada, nos muestra esa cara de Dios que quiere que su pueblo vuelva. Empezamos con el versículo 1 y el primer punto que vamos a ver es ese. El pueblo necesita ser restaurado. El pueblo necesita ser restaurado. Y el versículo 1, Dios dice esto a su pueblo. El profeta, o sea, registra esta expresión de Dios. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Hermanos, si yo fuera el líder, el guía, el dueño de este pueblo, yo no sé si tendría tanta paciencia. Yo no sé si aguantaría tanto tiempo. Yo no sé si aguantaría tantos desplantes. Yo no sé si aguantaría tantos desprecios. Pero el Señor no es como nosotros. Es infinitamente bueno. Es infinitamente misericordioso. Y déjame decirte, puede ser que tú estés aquí, que tú conozcas al Señor, y que el Señor contigo haya tenido la misma paciencia. Pero el Señor no quiere que sigamos de la misma manera. Y así como le decía a su pueblo, a lo mejor a muchos de sus hijos hoy, que están tropezando en iniquidad, también les está diciendo, vuelve a mí. Solo se puede volver aquel con quien ya hemos. El Señor no le está diciendo a un pueblo impío, venid a mí. El Señor le está diciendo a su pueblo, volveos a mí. Y eso nos enseña que el pueblo de Dios tropieza. Porque es la expresión que usa nuestro versículo. Has tropezado a causa de tu iniquidad. Hermano, puedes ser creyente. Puedes haber nacido de nuevo. Y haber tropezado a causa de tu iniquidad. Pero déjame decir algo. Que tu pecado no te haga mirar y decir, pues me voy al mundo. Que tu pecado no te haga mirar y decir, pues dejo la iglesia. Que tu pecado no te haga mirar y decir, pues dejo a Dios. Que tu pecado no te haga mirar y decir, pues me voy a los bares, me voy a la borrachera. No, que tu pecado hoy te haga mirar al Señor lleno de arrepentimiento. Y te haga escuchar esta voz que te dice, vuelve a mí. Que tu pecado no te haya dejar a Dios, sino humillarte ante Él. Hermanos, Dios no quiere por tu pecado que te vayas. Dios quiere en tu pecado que vuelvas. Pero Israel había pecado, como hemos visto en varios textos. Oseas 11.7. Mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo. Ninguno lo exalta. Ninguno lo exalta. Se habían vuelto esclavos, hermano. Cada vez se estaban volviendo más insensibles a la voz de Dios. Cada vez se estaban volviendo más insensibles al llamado del Señor. El pecado los estaba enfriando, el pecado los estaba debilitando, el pecado los estaba volviendo insensibles. Se estaban volviendo literalmente esclavos. Oseas 5.4. Leímos esto. No les permiten sus obras volver a su Dios porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Hermano, sus obras no les permitían volver al Señor. Hermano, te voy a decir algo de verdad. Espero que puedas sentir por un instante el corazón, no de un predicador, de tu pastor. Hermano, el pecado no se va a ir de la noche a la mañana. No pienses que te levantarás un día y ya no tendrás ganas de pecar. No pienses que te levantarás un día y dirás, bueno, hoy a Dios lo ha cambiado todo en mi corazón y ahora ya no tengo ganas. Hermano, si tú no pones medidas en el asunto, tu pecado no te va a permitir volver al Señor. No te va a permitir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que podemos entristecer al Espíritu Santo. La Biblia llama al creyente a no entristecer al Espíritu Santo y al Espíritu Santo solo lo entristece una cosa porque él es santo. Es el pecado. Y por eso empezarás a perder gozo y la alabanza. Yo te puedo definir el proceso porque para todos es el mismo y algunos ya lo hemos pasado. De golpe, lo primero que vas a perder no es ni la lectura bíblica, ni ver prédicas, ni escuchar alabanza. Lo primero que vas a perder es la oración. Cuando el pecado llega te darás cuenta que nunca empieza por la palabra, ni por prédicas, ni por alabanzas. Es por la oración, vida pobre de oración, porque sabe que puedes leer y no vivir, que puedes cantar y no vivir, que puedes escuchar y no vivir, pero no puedes andar con él y no vivir. Y por eso lo primero que se enfría es la oración. Si tú crees que lees mucha Biblia, escuchas tres prédicas al día y cantas y escuchas alabanzas todo el día, pero tu vida de oración está apagada, cuidado, no es buena señal. No es buena señal. Una vez un pastor me dijo, a la iglesia no se la mide por cuántas personas van el domingo. A la iglesia se la mide por cuántas personas van a orar. Cuando nosotros escuchamos hablar de Spurgeon, de cómo Dios usaba Spurgeon, de cómo Dios llegaba a las almas a través de Spurgeon en el Reino Unido, cuando la gente hablaba con Spurgeon, Spurgeon siempre decía algo. Le decían, Spurgeon, ¿por qué Dios te usa tanto? ¿Cómo Dios te usa de esa manera? ¿Cómo a veces un hombre como tú puede llegar a mensajes tan profundos, tan sabios, tan intensos, con tanta profundidad? Él siempre respondía lo mismo, mi pueblo ora por mí. Él era consciente de que la oración era la base de todo, tanto que en el tabernáculo metropolitano, allí en el Reino Unido, allí en Londres, todavía pueden visitarlo, aunque no está Spurgeon, obviamente, ni prediquen como Spurgeon. Pero pueden visitarlo. Había una sala, parecía un sótano, y mientras Spurgeon estaba arriba predicando, había un grupo de personas que no estaban en el servicio. Había un grupo de personas que no estaban escuchando el mensaje. Había un grupo de personas que mientras arriba el Evangelio estaba siendo predicado, estaban en el sótano. ¿Y qué hacían esas personas allí? Le llamaban la sala de calderas. Imagínate, la sala de calderas. Piensa en antes, cuando un tren funcionaba con qué, echándole leña, echándole carbón. La sala de calderas era eso, como la de un barco. ¿Y por qué le llamaban así? Porque ellos eran conscientes de que el mensaje necesitaba oración, los invitados necesitaban oración, los pecadores que no conocían a Cristo necesitaban oración, el predicador necesitaba oración. Y había gente tan comprometida con la vida de oración que se turnaban, para no perderse siempre el culto, y se ponían regularmente un grupo abajo, clamando por el culto que había arriba. Y yo creo que las cosas no han cambiado. El día que se derramó el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo todos juntos? Cuando Pedro es llevado preso, y nosotros vemos el gran milagro de la liberación de Pedro en la prisión, nosotros leemos una cosa importante. Y la iglesia constantemente hacía unida oración por Pedro. Hermano, ve donde hay oración en la Biblia y vas a ver que suceden las mayores cosas. Y te digo una cosa, si hoy nos suceden más cosas, estoy convencido que es porque oramos poco. Estoy convencido. Porque Dios es soberano, pero algo que me muestra la historia bíblica y la historia, es que Dios siempre ha actuado en respuesta a oraciones muchas veces. Cada vez que el Señor ha querido traer un avivamiento, primero ha movido el corazón de gente a orar. Cada vez que el Señor ha querido hacer una obra en una iglesia, en un país, en un lugar, en una ciudad, primero ha movido, escucha las historias bíblicas y escucha las historias actuales de hace 100 años, 50 años, 200 años, de los grandes avivamientos que han habido en la historia. Y vas a ver que al principio empieza con alguien que dice, y sentí el deseo de orar por un avivamiento. Y empezó una persona en un lugar a altas horas de la noche o en la madrugada, no porque fueran horas, porque fueran horas más místicas o de más poder, sino que eran las horas que se tenían disponibles, porque durante el día se trabajaba, se cuidaba a los niños, se preparaba la comida, pero la gente necesitaba orar y buscaba horas en las que el resto dormía. Y eso se contagiaba, lloraban más, lloraban más, lloraban más, y Dios respondía y mostraba su gloria. Cuando caes en un enfriamiento espiritual, hermano, lo primero que vas a ver que se empieza a torcer es tu vida de oración. Luego, tu vida de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque el enfriamiento espiritual no empieza en las cosas que otros hacen por ti, es decir, si él ora por mí no hay problema. Si yo veo una predicación, el que predica es el otro. Yo escucho alabanzas mientras hago las tareas de casa o en el trabajo, pero tú no estás teniendo una relación personal con el Señor. Déjame decirte una cosa, predicaciones de YouTube, alabanzas en la radio, eso no es relación personal con el Señor. Eso puede ser alimento, puede ser mil cosas, pero no es tu relación personal con la palabra, no es tu relación personal con la oración. El pecado, lo primero que enfría es tu relación personal con Dios. Segundo, tu relación personal con el pueblo de Dios. Empezarás a perder tu relación con Dios, luego empezarás a ver que los del entorno ya no te sientes cómodo y empezarás a perder tu relación con el pueblo de Dios. Cuando te das cuenta, estás cada vez un paso más para allá, pero hay un proceso. Hermano, si sientes uno de esos síntomas o tu relación con Dios se está viendo afectada o tu relación con el pueblo de Dios ya se está viendo afectada, déjame decirte algo, deja de buscar culpables, deja de buscar en terceros la respuesta a tus problemas, vuelve a Dios, porque esa es la solución. Hermano, el pueblo por su pecado ya no podía volver a Dios. Su pecado estaba impidiendo al pueblo volver a Dios. Literalmente se estaban volviendo esclavos de su pecado. Y déjame decirte algo, eso éramos tú y yo también. Efesios 2.1 dice, Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tu pecado y mi pecado antes de conocer a Dios tampoco nos permitían ir a Dios. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, no hay nadie bueno, no hay nadie justo? ¿Por qué? Porque estábamos muertos y éramos esclavos. Nunca iban a hacer de nosotros buscar a Dios. La gente podía gritar, volved a Dios, id a Dios, corred a Dios, pero nosotros no podíamos hacerlo, porque estábamos muertos, éramos esclavos. Pero hermano, gloria a Dios que fuimos reconciliados. Hoy vamos a entender algo. ¿Quién restauró al pueblo de Dios? No fue el pueblo. Fue Dios. Dios pide que el pueblo sea restaurado y Dios entiende que sólo Él puede restaurarlo. Y hermano, el agente activo en tu salvación no fuiste tú. Fue Dios. Tú estabas muerto, tú eras esclavo. A ti te podían haber gritado el evangelio en el oído 60 veces que de ti mismo nunca iba a nacer, dirá Dios. Dios tuvo que obrar soberanamente, milagrosamente y poderosamente en tu corazón. Y es Dios el que te reconcilió consigo mismo. Hermano, imagínate que tú estabas aquí, Dios aquí. Dios no te está sólo diciendo desde aquí vuelve a mí o ven a mí y tú tomaste la decisión de ir solo. Dios dice ven a mí. Dios sabe que tú no vas a ir y por lo tanto Dios va y Dios te lleva. Porque Él sabe que de ti nunca iban a ser. Segunda de Corintios 5.18 Pablo dice y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién hizo la reconciliación? Es Dios. Hermano, Dios le ha estado diciendo a su pueblo vuelve, vuelve, vuelve. ¿Y qué hacía el pueblo siempre por su propio pie? Volver al pecado, ¿verdad? Volver a los amantes, volver a la impiedad. Y el Señor vuelve y los arrastra y ellos vuelven. Porque te digo una cosa, si Dios no hace una obra en el corazón de la persona, la podemos traer aquí. Estar una semana y volver al mundo. La podemos traer aquí, estar un mes y volver al mundo. La podemos traer aquí, convencerla, abrazarla, visitarla, amarla, mimarla, hacer que sea el centro de la atención y que se sienta súper atendida por la iglesia y diga, bueno, soy el centro. Humanamente se va a sentir bien, se va a sentir cuidada, se va a sentir atendida, va a hacer amistades y durante un tiempo estar aquí. Pero cuando nos separemos un poco, cuando deje de ser la estrella de las relaciones, cuando deje de ser el foco de atención y diga, bueno, ahora andas solo con Dios, ahora tenemos que dar atención a otras personas, esa persona va a empezar a rebelarse y va a empezar a volver al mundo porque no estaba por Dios, estaba por nuestras atenciones, por nuestros cuidados. Por eso eras personas que cuando dejan de ser el centro empiezan a dar un paso y decir, falta amor, no vienen, no visitan. ¿Por qué? Porque mientras fueron el centro, había amor. Mientras fueron el centro, la iglesia visitaba. Mientras fueron el centro, amo a mi pastor y amo a mi iglesia. Cuando fueron uno más y les dijimos, de cierta manera, ahora otros que son nuevos deben ser un poco el centro. Falta amor, el pastor ahora es malo, la iglesia es mala y ahora lo que todo eran virtudes, eran defectos, pero la iglesia no cambió. Solo que esa persona fue desplazada del centro. Si Dios no hace una obra en el corazón, nosotros podemos arrastrar a gente un tiempo, pero no podemos mantenerla en el Señor para siempre. Podemos mantenerla entre nosotros. Porque cuando todos dejamos de ser el centro, todos, todos dejamos de ser el que ha visitado la iglesia por primera vez, todos dejamos de ser el que lleva solo un mes en la iglesia y la gente, wow, ¿de dónde vienes? ¿Y quién eres? Oye, ven a mi casa a comer, que así nos conocemos. Todos dejamos de ser alguien que acaba de llegar y empezamos a ser uno más que tiene que recibir a los que acaban de llegar. Todos vamos a hacer eso. Pero si nuestro gozo es Dios, nuestro alimento es su palabra y nuestro compromiso es con el evangelio, da igual que no sea el centro, porque lo que me interesa es que el centro sea Dios, que el centro sea Cristo. No quiero que yo sea el ojito derecho de la iglesia, quiero que Cristo sea el ojito derecho de la iglesia. Quiero que su palabra lo sea, que se le cante a él, que se le mime a él, que se le adore a él, que se le busque a él, que se le exalte a él y que toda la gente viva para él. No digo que no nos cuidemos, pero no nos podemos malcriar. No hacemos bien. El pueblo, si Dios no hacía algo en el corazón, por sí mismo nunca iba a pasar. Nuestros familiares que no son creyentes, amados hermanos, no es por más insistir que se van a convertir. No es por más predicar que se van a convertir. No digo que no les prediques, pero debes entender una cosa. Si Dios no obra en sus corazones, puedes preparar el mejor sermón y no serán salvos. Por eso, además de predicar a tu familia, ora por ellos. Ora por ellos. Además de evangelizar en tu trabajo, ora por ellos. Porque tú siembras, otros regan, pero el fruto es del Señor. Es del Señor. Entonces Dios desea restaurar a su pueblo y llegamos entonces al segundo punto que abarcará los versículos 2 y 3, que es la condición para ser restaurados. Dios le está diciendo a su pueblo que vuelva. Dios le está diciendo a su pueblo que venga, pero Dios pone condiciones. Mira, yo te he anunciado juicio, pero yo prefiero que en vez de juicio vuelvas. Pero no puedes volver y seguir de la misma manera. Yo quiero que vuelvas, pero voy a poner unas condiciones. Primera condición de Dios. El pueblo se debe arrepentir y convertir. No se puede volver amando a los otros dioses. No se puede volver como si no hubieran roto un plato. Hay gente que va así por la vida. Tira una bomba, hace un escándalo, lastima corazones y luego dice, puedo volver de cualquier manera como si no hubiera pasado nada. Hermanos, si has hecho daño a tu familia y vuelves, vuelve arrepentido, vuelve pidiendo perdón. A veces tenemos la tendencia de decir, bueno, ellos son creyentes, tienen que perdonar, sí, pero también tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. Claro que vamos a perdonar, pero ¿cómo sabemos que no nos vas a lastimar nuevamente? Porque va a haber fruto de arrepentimiento. Dios le dice al pueblo, vuelve, pero debe haber una condición. Yo necesito ver que te has arrepentido y te has convertido. El versículo 2, mira que dice, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. deben volverse y ese tomar con vosotros palabras es una muestra de necesidad, de expresar arrepentimiento. Ese volverse es una muestra de mostrar conversión. La conversión es un giro de 180 grados en la vida. La conversión realmente es que tú ibas para allá y Dios obra en tu corazón y te da la vuelta y te pone para allá. Ibas para el infierno, vas para la gloria eterna. Ibas para el mundo, vas para Cristo. Ibas para el pecado, corres para la santidad. Eso es la conversión, un giro de 180 grados y siempre va muy unida a la palabra volveos, volveos. Pero Dios tiene que traer ese arrepentimiento al corazón. Hechos 11, 18 dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento que conduce a la vida. Estaban asombrados porque estaban viendo como Dios había concedido conversión a los gentiles. Piensa que en la mente de ellos Dios era Dios ¿de dónde? De Israel. El Dios de los judíos. Y estaban empezando a entender algo. Oh, oh, que Dios está salvando más gente que me parece que Israel no es la frontera salvífica de Dios que me parece que los judíos no es el pueblo exclusivo de Dios que vamos a entender, vamos a tener que entender que el pueblo de Dios a lo mejor abarca mucho más que judíos y mucho más que Israel. ¿y cuál fue la prueba de que Dios estaba salvando a gente más allá de los judíos? La prueba es que les había concedido arrepentimiento pero ¿quién concede el arrepentimiento? Dios no sólo concede perdón sino que Dios concede el arrepentimiento. Hermanos, si tú te arrepientes Dios te perdona pero si tú te arrepientes es Dios mismo el que te ha hecho arrepentirte. Por eso cuando lleguemos ante Dios no va a haber ni una milésima ni un gramo ni una pizca de mérito nuestro porque hay gente que dice sí Dios me ha salvado pero yo creí yo me arrepentí yo me convertí no Dios te convirtió Dios te dio arrepentimiento y Dios te dio fe por eso la gloria es de Dios y Dios no lo va a compartir Dios no va a permitir que llegues ante Él y diga oye buen trabajo yo llegué hasta aquí pero tú te lo has currado mucho Dios se va a llevar todo el mérito eso no te exime de tu responsabilidad pero eso te evita ser soberbio al pensar que es tu espiritualidad lo que te lleva a Dios es Dios quien te lleva a Él mismo es tremendamente bueno pero ese arrepentimiento hermanos no es solamente decir perdóname no es solamente decir lo siento hermano el arrepentimiento trae lágrimas trae dolor trae sufrimiento trae vergüenza hermano llorar es fácil hay películas que te pueden hacer llorar hay malas noticias que te pueden hacer llorar hay muy buenas noticias que te pueden hacer llorar se puede llorar de alegría se puede llorar de tristeza hermano ya hay gente que hasta finge llorar sabe fingir llorar yo era especialista cuando quería manipular emocionalmente a mamá yo solo pensaba en tragedias en que se muriera mi padre atropellar a mi abuela y de golpe se me brotaban lagrimitas yo apretaba así decía mi abuela muerta mi abuela muerta y lloraba un poco y mi madre se compungía de corazón si hermanos los niños no son buenos tremendos manipuladores desde chiquitito y encima vas cogiendo más experiencia con los años pero el arrepentimiento trae dolor trae vergüenza como te imaginas que eran las lágrimas de Pedro después de negar al Señor Jesús porque cuando yo leo y lloro amargamente no me imagino lágrimas de cocodrilo me imagino vergüenza me imagino dolor ¿qué te imaginas que pasó por la cabeza de Pedro cuando Jesús se le planta delante otra vez resucitado? seguro que yo pensaría vaya bronca me va a pegar o sea yo lo pensaría digo porque además fui el fanfarrón que le dijo todos te dejarán menos yo yo contigo aquí hasta el final me va a caer una el arrepentimiento es doloroso el arrepentimiento te hace no sentir digno porque es muy fácil decir ay yo no soy digno del Señor ay es que el Señor ha sido bueno yo no merezco ser cristiano hay una falsa humildad realmente en nosotros porque sabemos la teoría nadie lo merece pero yo no te hablo de la teoría te hablo de sentirlo hermano cuando tú realmente sientes el dolor del arrepentimiento te das al Señor de una manera extraordinaria porque sabe realmente cuánto Dios te ha perdonado esa gente que vive una vida superficial con el Señor es porque el arrepentimiento es superficial pero el arrepentimiento que trae el Señor trae dolor pero dolor para vida dolor para vida Pablo lo define así en 2 Corintios 7.10 porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte cuando el arrepentimiento viene de Dios la tristeza es dura pero lleva a salvación te sientes miserable hermano ¿te has sentido como la mujer del frasco de alabastro? ¿te has sentido como la samaritana? ¿te has sentido como la ramera que iban la mujer adúltera perdón que iban a apedrear? ¿te has sentido como el pueblo de Dios aquí representado en una prostituta que vuelve a los amantes? ¿te has sentido mal por tu pecado? no digo mal porque te han pillado pecando mal por haberlo hecho ¿has mirado a la cruz y has visto tu pecado ahí clavado en Cristo y su sangre derramada por Él? la gente cree que esto es ser malo hermano pero te voy a decir una cosa yo quiero que nuestro pecado nos duela como si nos apuñalaran el corazón porque si no nos duele no va a haber cambio si solo tenemos remordimientos un poquito de peso de conciencia no va a haber cambio hermano que Dios nos conceda ser como ese publicano que estaba al lado de un fariseo orando y no podía ni tan siquiera levantar la cabeza de vergüenza que Dios nos conceda ser como ese publicano que dice no soy digno ni de orar ni de hablar contigo que Dios nos conceda ese dolor por el arrepentimiento de llegar al Padre y decir no soy digno de ser llamado tu hijo porque ese dolor traerá vida ese dolor traerá vida Dios necesitaba que su pueblo se convirtiera verdaderamente a Él se arrepintiera verdaderamente de corazón número 2 Dios desea que su pueblo confiese sus pecados confiese sus pecados pida perdón y ahí cambie su vida porque nuestro versículo 2 sigue decirle quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente Dios quiere que su pueblo abandone el pecado venga arrepentido mire a Dios y le diga quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente deben reconocer su pecado deben reconocer su pecado nos gusta decir todos somos pecadores pero no nos gusta reconocer nuestros pecados porque que vergüenza que pensarán de mí que dirán de mí hermano deja a un lado la reputación deja a un lado el que dirán de mí hay que confesar los pecados soy vuestro pastor y hoy he visto que es día de santa cena y que hay personas que han hecho el curso de membresía que son creyentes supuestamente porque han hecho el curso de membresía que son creyentes supuestamente porque pertenecen a la iglesia pero que llevan más de una vez que no toman la cena del señor y si la cena del señor es para los creyentes y tú no estás tomando en más de una ocasión la cena del señor solo hay un motivo que te aleja de tomar la cena del señor y yo sé cuál es es pecado y yo veo que lo sigues tomando sigues perdón estando sin tomar la cena significa que sigues mal con dios y sigues viniendo pero no corres a confesar el pecado no corres a buscar ayuda es como estoy mal con dios este mes no tomo santa cena veremos el mes que viene si no la tomas es porque tu conciencia no te deja porque algo pesa y te lo estás guardando pido por el amor al señor y como pastor de esta iglesia que todos los que son miembros de esta iglesia me escriban mañana mismo un mensaje de por qué no participaron de la cena del señor quiero saberlo porque la siguiente debe estar la conciencia en paz con dios y no puedes llevar esas cargas solo no es para mataros es para enseñaros que no puede ser que no participes de la cena del señor un mes y otro y sigas viniendo a la iglesia como si nada si es pecado significa que lo estás practicando y nos debemos empezar a cuestionar si eres creyente va a tener que haber disciplina va a tener que haber quizá excomunión porque si no participas de la cena muchos meses es que muchos meses no estás bien con dios y entonces has nacido de nuevo mira todo lo que se complica cuando no hay confesión y decir ayúdame he pecado en qué porque yo puedo decir en general ayuda a mis hermanos y puedo decir ese hermano tiene esa lucha con la lujuria ese hermano tiene esa lucha con el orgullo ese hermano tiene esa lucha con la mentira y se te podrá pastorear se te podrá instruir en la escritura se te podrá llevar en oración se podrá llunar contigo pero necesitas volver a dios no puedes ver eso mes a mes y seguir en silencio acabas de leer algo importante su pecado no les dejaba volver a dios que te da miedo que te cortemos la cabeza que te aniquilemos que te miremos mal ya damos por hecho que somos pecadores no te vamos a mirar mal no te vamos a cortar la cabeza no te vamos a despreciar como si fueras menos creyente que nosotros vamos a correr te vamos a tomar de la mano y te vamos a llevar en palabra y uno y oración a volver a dios claro que te va a doler porque te vamos a poner palabra adelante te vamos a mostrar tu pecado y queremos que duela porque la siguiente escena del señor vas a estar bañado en lágrimas diciendo gracias señor porque me has dado victoria sobre la carne me has dado victoria sobre el pecado me has dado victoria sobre la tentación señor no desprecia los corazones quebrantados nosotros tampoco debemos hacerlo el salmo 51 17 los sacrificios de dios son el espíritu contrito el corazón contrito y humillado o dios no despreciarás dios quiere la humillación de nuestros corazones en arrepentimiento pero dios anhela la confesión de nuestros pecados cuenta la tradición que cuando juan bautista bautizaba a las personas se pedía que en ese bautismo para arrepentimiento por arrepentimiento y para arrepentimiento hubiera confesión pública de pecados antes de ser bautizados hermanos tenemos miren somos la generación de la apariencia y lo sabemos en las redes sociales tú pones la foto en el restaurante no por lo que comes cada día pones la foto cuando te comiste un plato especial no el arroz con frijoles de taller y si pusieras la foto y dijeras es que además sobró y hoy comemos otra vez lo mismo todo el mundo se maquilla para la foto busca el mejor ángulo para la foto este es mi lado bueno este es mi lado malo nosotros tenemos suerte los que tenemos los dos malos porque da igual que nos lo hagan por la derecha por la izquierda decir voy a salir igual de mal así que hazla y punto quítame este sufrimiento y déjame ya respirar por favor somos la generación que va sin aire estamos todos los días publicamos todo lo más bonito de nuestra vida ojo no tiene nada de malo si quieres que tu familia sepa que disfrutas de la vida disfrutas de tu familia hazlo no pasa nada o sea la cuestión es no poner el corazón en eso o sea no está mal publicarlo pero te has dado cuenta nadie publica hoy peleé con mi mujer y ahí la foto tirándonos del pelo ¿no? esperas el aniversario publicas la rosa hoy otro año más con mi amor y tú dijeras si ayer vierais como estaba nuestro aniversario a punto de no celebrarse somos la generación de la apariencia somos la generación de la reputación y más los creyentes porque el mundo el mundo vive como le da la gana y a la gente que piensa lo que le da la gana pero los creyentes somos especialistas en guardar nuestra apariencia y por eso algunos caen en la inmoralidad sexual y no lo confiesan algunos caen en se están a punto de divorciar y no lo sabes te llegan a casa y te dicen pastor nos vamos a divorciar y tú dices ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que nos vamos? ¿qué pasa aquí? si no puedo ¿cómo no puedo más? o sea al divorcio no se llegan un día ¿habéis guardado la apariencia? ¿no habéis confesado desde el primer momento que subisteis que había una crisis? ¿no buscasteis socorro? ¿venís con el cáncer en grado 4 ya y a punto ya de desahucio? ¿qué vamos a hacer? si ya no necesitáis consejo necesitáis un milagro hay gente que es así hay gente que de golpe te dice pastor ya está dejo los caminos del Señor no puedo más ¿qué pasó? sí pastor es que no yo no consigo dejar de caer ¿en qué? ¿en esto? ¿desde cuándo? no pastor es una lucha que llevo ya casi una casi un año ¿pero por qué? ¿qué van a pensar de mí pastor? si a nosotros nos piden consejo los matrimonios si saben esto qué y ahí tienes incluso matrimonios dando consejo yendo a casa y no viviendo el consejo pero la apariencia los lleva a aparentar ser el gran matrimonio y tú los miras luego y dices te han divorciado pero si tú has rescatado 20 matrimonios hermano te digo una cosa fuera disfraz fuera máscara fuera apariencia esto es la iglesia y como veremos en el estudio que vamos a empezar a dar los domingos la iglesia es un pueblo de gente débil hermano hermano el querer guardar las apariencias y la reputación es motivo de un pecado sobre todo uno que es el temor a los hombres se llama así temor a los hombres estamos demasiado preocupados en que la gente me mida y no les dé buena calificación para él no voy a ser buen creyente para él no voy a ser suficiente para su hija para él no voy a ser suficiente para mi suegra para mi suegro que más da yo quiero que me ayuden yo quiero estar bien con el señor y esta carga pesa mucho y el pecado pesa demasiado para llevarlos solos y necesito que alguien lleve esta carga conmigo y Dios no solo me ha dado pastores me ha dado hermanos maduros no gente nueva en la fe maduros en la fe para que me ayuden y cuando yo mañana sea maduro ayudaré a otros hermano si encubres tus pecados mira lo que dice proverbios 28 3 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese y los abandona hallará misericordia no es solo confesar es confesar y abandonar pero hermano confiesa tus pecados confiesa tus pecados a tu esposa confiesa tus pecados a tu esposo confiesa tus pecados a tus pastores no como si fuéramos sacerdotes católicos que te van a ofrecer el perdón o la penitencia adecuada no no es para ir a tu pastor y decir pastor tengo la lucha con este pecado para que el pastor te diga bueno tres padres nuestro cuatro ave maría y ven paz no es para que oremos es para es para que ayunemos es para que leamos la escritura es para que batallemos con esa carne es para que cada día alguien te escriba y te diga hermano hoy no vas a caer en eso ora lee la biblia hermano yo estoy aquí y te llamo dentro de una hora hermano sigues bien firme hermano firme te vigilo hermano necesitamos eso necesitamos ser supervisados necesitamos ser ayudados necesitamos rendir cuentas aunque no nos guste queremos solo la bendición de la visita de los hermanos comer con los hermanos aprender biblia con los hermanos pero en mi pecado es mío no si tu arroz es de los dos tu pecado va a ser de los dos porque somos hermanos yo ahora estoy bien y voy a rimar el hombro porque porque mañana yo voy a hacer que esté mal y tú vas a rimar el hombro para conmigo porque no conozco a uno que siempre esté bien y tenemos una gran ventaja que el apóstol Juan nos enseña en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad así que el Señor quiere arrepentimiento y quiere confesión arrepentimiento y confesión y en tercer lugar si hay arrepentimiento y si hay confesión y si eso es verdadero debe haber fruto visible de eso debe haber fruto visible de eso el mismo versículo 2 al final de todo dice para que podamos presentar el fruto de nuestros labios hay arrepentimiento hay confesión y hay fruto de labios pero hay fruto hay evidencia de que el pecado nos duele hay evidencia de que el pecado nos amarga hay evidencia de que nos hemos arrepentido hay evidencia de que confesamos nuestros pecados de manera sincera hay fruto hay fruto debemos recordar que su pueblo no estaba cometiendo cualquier pecado estaba hablando a Dios alabando a Dios pero pecaba contra Dios no había fruto de lo que expresaba con sus labios o sea 6 9 y 10 leímos esto como bandidos al acecho de un hombre es la banda de sacerdotes que asesinan el campo así que ciertamente han cometido iniquidad en la casa de Israel he visto una cosa horrible allí está la prostitución de Efraín se ha contaminado Israel hermanos recuerdan lo que vimos en los estudios habían hecho sacrificios habían llamado al Señor Dios Todopoderoso lo llamaban Señor con su boca expresaban una cosa pero luego su vida era una vida que define o sea como una vida de prostitución y la vida de prostitución que define o sea lo que llamamos adulterio espiritual llevaba idolatría era cambiar a Dios por otras cosas hermano cuando el arrepentimiento no es sincero vas a soltar cuatro lágrimas aquí y luego vas a vivir una vida de pecado cuando nosotros empezamos caminando por fe nuestra iglesia al principio era inmadura no teníamos el conocimiento que tenemos ahora no teníamos la madurez que tenemos ahora y realmente había mucho emocionalismo en la iglesia pero una cosa que medimos en casa tanto Ecclesia como yo con el paso del tiempo y fue curiosa en los momentos de alabanza había gente que se postraba en el suelo que lloraba en el altar que los veías y decías wow que intimidad hermano luego eran los que escondían más pecado los veías tirados en el suelo y luego los veías en pecado era puro teatro era pura apariencia había personas que cada domingo parecían los más espirituales y luego y luego los que conocían sus vidas a los ojos del resto no pero los que conocían sus vidas sabían que había mucha cosa podrida oculta hermano Dios no quiere teatros hermano y eso vuelve a ser una cosa el deseo de impresionar a los hombres de mostrar a los hombres una espiritualidad que no existe que no es real pero el problema es que a Dios no se le engaña el problema es que muchos dirán señor señor y el señor dirá señor nada ni te conozco solo hacías el paripel la iglesia te importaba más si el sermón ya acababa tenías más ganas de irte porque habías quedado con otros para comer que el alimento espiritual que te estaba dando estás más pendiente de cuánto dura el sermón de que yo te hablara el corazón solo orabas cuando otros te llamaban a orar pero luego no me buscabas en tu casa la tele no reflejaba que me amabas la música que escuchabas no reflejaba que me amabas tus conversaciones de whatsapp no reflejaban que me amabas tu tiempo libre no reflejaba que me amabas y a Dios no se le engaña hermano y ese es el reflejo de muchos 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 hoy en día era el reflejo del pueblo hacían sacrificios y Dios miraba como este pueblo de labios me honra pero su corazón hermano que Dios nos libre de que un día diga eso de nosotros que Dios nos libre de mirarte a ti a mí y decir estos me honran de boca pero de verdad su corazón no está conmigo los fariseos eran así verdad wow que grandes maestros que grandes líderes religiosos pero Jesús los mira y dice por dentro son sepulcros blanqueados hermano no seamos eso no seamos como apocalipsis 3 1 dice de la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y los siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás pero estás muerto que significa que tienes nombre de que vives que nos dio Cristo a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida ahora estamos vivos espiritualmente a eso se refiere que tienes nombre de que vives parece que eres un creyente parece que Dios te ha dado vida en Cristo tienes nombre de que vives pero estás muerto y sabes quién es el único que sabe eso solo Dios porque Sardis podía aparentar ser la mejor iglesia o has leído la carta a la odisea si alguno viene al viaje de Turquía el año que viene hablaremos un poquito de las siete iglesias la odisea era una iglesia que sabes que decía yo no necesito nada soy grande soy lujosa soy rica tengo las mejores sillas el mejor templo las mejores luces los mejores equipos de micrófonos de vídeo de proyección tengo la iglesia con más gente con más recursos así se veía la iglesia así se veían a sí mismos pero cuando Dios dice cómo les ve sabes lo que dice pero eres pobre desventurado miserable hermano no importa lo que los otros piensan no importa ni cómo tú te ves importa cómo te ve Dios y Dios no quiere sólo confesión no sólo quiere dolor y arrepentimiento si eso es sincero debe haber fruto debe haber vida debe haber resultado por eso Jesús dice en Juan 14 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos si hay amor si hay arrepentimiento si hay vida hay resultado si yo amo a mis hijos mis hijos van a notar que los amo si o no cómo lo van a notar les daré mi tiempo les daré afecto les daré cariño les daré atención y mi hijo no tendrá la más mínima duda que tiene un padre que lo ama si mi esposa ve que le doy atención le doy mi tiempo le doy muy cuidado le doy mi cariño mi esposa va a saber algo que yo le amo y al revés igual si mi esposa me da su respeto su honra me da su afecto su tiempo su cariño yo sabré que mi esposa me ama hermano no se trata de lo que decimos se trata de lo que hacemos si realmente hay vida si realmente hay arrepentimiento si realmente hay dolor va a haber cambio hay hermanos que se pasan un montón de tiempo diciéndote pastor sigo con la lucha con la inmoralidad sigo con la lucha y yo les digo has tirado ya el móvil como te dije no pastor ya sabe para el trabajo y eso bueno pues has tirado el ordenador pastor ya sabes que yo tengo que comunicarme con gente y ahí a veces hago facturas pues ya está sabes ya está porque no creo que estés viendo pornografía en el locutorio aquí entre ordenadores diciéndole al dueño ponme el 8 que no me ven lo haces en tu móvil lo haces en tu ordenador tíralos por la ventana si tanto te duele caer si tan miserable te sientes das sangre por tu pecado pero no estás poniendo medidas estás todavía jugando con los límites te estás autoengañando ¿sabes por qué? porque todavía no duele tu cabeza te dice que está mal pero tu corazón no está totalmente convencido y eso es un problema eso es un problema porque por eso no hay avance no hay crecimiento no hay madurez no hay abandono del pecado por eso confiesas pero no abandonas porque no hay arrepentimiento sincero no lo hay así que el Señor quiere arrepentimiento quiere confesión el Señor quiere que nos volvamos a Él con sinceridad el Señor quiere ver fruto y el fruto que Dios quería ver aquí concretamente en el pueblo ¿cuál era? si el mayor pecado del pueblo era la idolatría ¿cuál era el fruto del arrepentimiento? ¿abandonar el qué? los ídolos por eso el versículo 3 dice Asiria no nos salvará o sea 5.13 leímos esto cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida Efraín fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida mira que dice Dios quiero que digáis Asiria no nos salvará en el capítulo 5 ¿a quién habían ido a buscar en el dolor? a Asiria ¿qué quiere Dios de prueba de que están arrepentidos? confiesa reconoce que Asiria no sirve porque si reconocían que Asiria no sirve ellos iban a reconocer que sólo alguien sirve Dios les está diciendo en pocas en pocas en pocas palabras abandona las otras fuentes de gozo de seguridad de paz y vuélvete a mí reconociendo oye el dinero no salva el trabajo no salva el sexo no salva sólo Dios salva sólo Dios trae gozo sólo Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento Dios quiere confesión Dios quiere arrepentimiento Dios quiere fruto y el mayor fruto es el abandono de lo que antes era nuestro pecado y en este caso era el abandono de la idolatría el versículo 3 al final dice no montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos pues en ti el huérfano haya misericordia ese era el mayor pecado de ellos o sea 2.13 dice y les castigaré por los días de los baales cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus tarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí declara el Señor ¿por qué le daba tanta rabia al Señor que fuera detrás de otros dioses? porque en el 8 había dicho ella no sabía que era yo el que le daba el trigo el mosto y el aceite y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para para Baal para Baal hermano ellos debían abandonar su pecado confesar su pecado ellos debían mostrar fruto de una verdadera conversión hermano Dios desea restaurar vidas yo no sé cómo tú estás con Dios pero sé algo estoy convencido de que Dios desea restaurarte pero para que te restaure Dios requiere de ti que te arrepientas de tus pecados requiere que los confieses requiere que los abandones y requiere que sólo pongas tu fe en él hermano todos los que estáis aquí podéis tener una vida espiritual plena y maravillosa en Dios hermanos vuestros matrimonios se están partiendo por vuestro pecado no os dais cuenta que cada día habláis de lo mismo cada día voy a cambiar voy a cambiar y la cosa va peor no os dais cuenta que no llega la paz en el hogar no llega hay muchos de vosotros que andáis turbados muchos de vosotros andáis siempre enfadados la vida nunca está bien para vosotros siempre hay quejas siempre hay amargura parece que sois infelices hermano me preocupa cuando el pueblo de Dios ya no parece el pueblo de Dios porque somos el pueblo del gozo el otro día estaba viendo algo en la tele con Clicia y el hombre el protagonista era pesado de lo tan simpático que era era así era gracioso era tan simpático que caía pesado como oye que plasta siempre haciendo el bien llegaba a un punto que la gente era como no ya basta de tanto ayudar a la gente y yo veía esa serie y esas personas no eran creyentes pero yo pensaba oye deberíamos ser así ese hombre llegaba a un amargado y le robaba una sonrisa hacía que el amargado se enfadara y luego sonriera como de verdad ese hombre traía paz al que estaba tribulado ese hombre echaba una mano al que estaba desesperado lo llamaban oye que tengo un problema en el barco iba y ayudaba oye que se me ha caído un pescado pues vamos a pescar a alta noche que veías la de esto y decías tú este hombre no duerme vive para hacer el bien vive para dar paz vive para dar gozo y yo miraba y yo miraba eso y yo miraba eso y pensaba hasta le decía a Clicia Clicia creo que debo ser más simpático me falta simpatía y es verdad hermano porque muchas veces dejamos que las cosas de la vida y muchos creyentes supuestamente le decimos a la gente ven a Cristo que te trae una paz que sobrepasa tu entendimiento y lo miras y dices oye tú hablando de paz o le dices a la gente oye yo ya no estoy en la carne estoy en el espíritu y el fruto del espíritu es amor gozo y gofrena y go que gozo tú mucho gozo no transpiras cada vez tu vida es un marrón es un problema en la lucha vale pastor pero no ha dicho en victoria oye de que todo esté en victoria que todo esté en la lucha hay un punto medio de algún día bueno habrá ¿no? tú no te has preguntado por qué la Biblia habla de gozo y no lo sientes ¿no te has preguntado alguna vez señor tantas promesas de gozo de paz de alegría deberíamos rebosar alegría deberíamos rebosar gozo debería la gente llegar llorando a nuestro lado y irse calmada debería llegar la gente amargada a nuestro lado y irse irse en paz deberían llegar a nosotros angustiados y irse con esperanza pero parece que nosotros nos hemos metido como el mundo en una vida y en un círculo de amargura de queja matrimonio anda mal la familia anda mal todos andan amargados todos enfadados y por eso cuando nos juntamos la iglesia está mal el pastor está mal todo está mal nada vale nada sirve que venga el señor ya oye ¿qué pasa? y te digo el motivo tú no necesitas terapia y no necesitas psicología y no necesitas yo escuchaba antes un señor que hablaba muy bien se llamaba Víctor este aquí es español decía mira el conocimiento suma la habilidad suma pero la actitud multiplica nos hace falta actitud y eran charlas motivacionales cuando trabajas en algunas empresas te meten de estas cosas por un tubo necesitas actitud necesitas optimismo necesitas no no necesitas optimismo lo que te está matando es el pecado lo que está haciendo que no sientas gozo no sientas paz como yo te hago una pregunta voy a ser más directo que el terapeuta como está tu vida con Dios ya tienes la respuesta no necesitas darme 60 euros la hora ya te he dicho el problema y ya te he dicho la solución como está tu vida con Dios hermanos yo no sé que pasa que cuando te pones a ayunar a leer la palabra a cantar alabanzas vives en oración todo lo ves diferente el mundo se está cayendo en pedazos pero tú tienes una confianza tú tienes fe pasas tiempo con el Señor con su palabra siendo amonestado por las escrituras te dicen como debes ser y empiezas a decir oye sabes que tengo que echar más una mano a un hermano tengo que dejar de quejarme tanto y empiezas a transmitir gozo a transmitir paz a transmitir lo que todo creyente debería transmitir pero la base es que estás en la fuente pero muchos no estáis así no porque vuestro matrimonio ande mal o porque vuestros hijos anden mal es porque no estáis en la fuente tu matrimonio necesita la fuente tus hijos necesitan la fuente tú necesitas la fuente y el Señor hoy así como Israel quizá a muchos de vosotros el Señor nos está diciendo oye vuelve que pasó de aquel día que levantaste en la mano dijiste Señor te doy mi vida tiraste los tedes por la ventana escuchabas 30 alabanzas al día 20 prédicas leías la Biblia que te leíste la Biblia casi dos meses entera que pasó con aquel hombre que pasó con aquel amor a muchos el Señor hoy os está diciendo también vuelve arrepiéntete saca fuera confiesa el pecado que te ha roto la relación con Dios porque no ha sido no ha sido el mundo ni el jefe ni la iglesia ni el pastor ha sido tú solo sácalo confiésalo arrepiéntete y vuelve y sabes que vas a recibir en Cristo a un padre de brazos abiertos que no desprecia un corazón contrito y humillado que Dios te haga volver a él hoy que Dios te conceda volver a tu primer amor que Dios te haga entender que solo él es la frente vamos a ver y y Gracias por ver el video.